Así que no se lo digas a él, a él, pero a ustedes es así. ¿Cómo estás, amigo mío? Tanto tiempo que se ha ido, y hoy nos vemos sin querer. Ya lo sé que te sorprende, esperabas verme fuerte, la verdad es que ando mal. ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? ¿Ha cambiado la ciudad? Pide ella que me cuentas, y si acaso pide cuentas, no le digas la verdad. No se lo digas a ella, que bebo en la misma copa, que uso la misma ropa, que vivo en el mismo lugar. Que no se lo digas a ella, que se me apagó mi estrella, dile que soy triunfador. ¿Cómo estás, amigo mío? Tanto tiempo que se ha ido, nos volvemos a encontrar. No esperabas encontrarme, con el par de bolsas rotas, y mi orgullo por los pies. No esperabas encontrarme, con el par de bolsas rotas, y si acaso pide cuentas, no le digas la verdad. No se lo digas a ella, que bebo en la misma copa, que uso la misma ropa, que vivo en el mismo lugar. No se lo digas a ella, que se me apagó mi estrella, no se lo digas a ella, que bebo en la misma copa, que uso la misma ropa. Que vivo en el mismo lugar, no se lo digas a ella, que se me apagó mi estrella, dile que soy triunfador. No se lo digas a ella, que se me apagó mi estrella, dile que soy triunfador. Arriba Juicillo Arriba Juicillo Dime cómo estás amor, cómo te ha ido Desde que nos separamos Vivo tan solo pensando que pudieras regresar Yo no te puedo olvidar todo el tiempo Estás en mi pensamiento Te verás que lo que quiero es poderte adorar Pregúntale a tu corazón si todavía Se acuerda de mis besos y que me querías Si dices que así verás aquí en mi pecho Es puro soñar y soñar Tus besos Pregúntale a tu corazón Yo no te puedo olvidar todo el tiempo Estás en mi pensamiento Te verás que lo que quiero es poderte adorar Pregúntale a tu corazón si todavía Se acuerda de mis besos y que me querías Si dices que así verás aquí en mi pecho Es puro soñar y soñar Es puro soñar y soñar Tus besos Pregúntale a tu corazón si todavía Se acuerda de mis besos y que me querías Si dices que así verás aquí en mi pecho Es puro soñar y soñar Tus besos Volv sed Por el día de hacer la belleza bonita noche toda la gendeda que nos acompañan Queremos vernos infantil con la bacana Jalisco Estamos en casa Estamos bendita compadre Como me gusta tu cara muñequita, como me gusta tu forma de mirar Me tiene loco tu boca tan rojita, quiero muy pronto volverte a la besar Como me gusta tu cara muñequita, como me gusta tu forma de mirar Me tiene loco tu boca tan rojita, quiero muy pronto volverte a la besar Esta linda y fresca muñequita, tiene su cuerpo que me hace delirar Todas las cosas que te sienten bonita, la gente siempre desea de mirar Eres muñequita del mundo la más bonita, no existe ninguna cosa se pueda comparar Y muchos quisieran de ser tu boca rojita, de alguna manera yo te voy a conquistar Eres muñequita del mundo la más bonita, no existe ninguna cosa se pueda comparar Y muchos quisieran de ser tu boca rojita, de alguna manera yo te voy a conquistar ¡Aplausos! Sola, sola, sola Y las gritó Sí, así, así Sol, 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 sol Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena, Carola Porque la vi la descubrí Porque la vi la descubrí Que se bañaba en la quebrada Me tiene pena, Carola Porque para el paraíso, Carola No sabanada, no sabanada La mujer cuando es bonita La mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar, hombre Debe dejarse mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre De la cabeza a los pies Su belleza natural, su belleza natural Carola, no te dé pena Carola, no te dé pena, Carola Ella no sabe de amor Y a ella ya se le olvidó Como me llamo Y yo la amo Y yo la amo Y yo la amo Ella pensaba que yo Estaba jugando Y me ha olvidado Me ha olvidado Y yo la amo Y yo la amo Ella mueve la cintura La mueve con mucha sabrosura Sabe bailar ritmo de banda Y verla bailar a mí me encanta Quiero bailar yo con la nena Quiero verla yo contenta Nena, baila tú conmigo Yo te seguiré a tu ritmo Y quiero que tú lo demuestres Baila, yo sé que tú puedes Muévete mi nena, yo quiero bailar Me quiero sentir tu ritmo sensacional Báilate conmigo, nosotros bailaremos Juntemos nuestros cuerpos y así brincaremos Muévete mi nena, baila como estás Enseñales el ritmo que a mí me enseñaste Baila por favor, baila tú conmigo Estoy desesperado por bailar Yo contigo Todas quieren con la nena Ella baila tan sensual Ella mueve la cintura La mueve con mucha sabrosura Sabe bailar ritmo de banda Y verla bailar a mí me encanta Quiero bailar yo con la nena Quiero verla yo contenta La mano arriba, la mano arriba, la manita Una bandecita ¡Eh! 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 Eso que será bonito ¡Venga, venga, venga! Muévete mi nena, yo quiero bailar Quiero sentir tu ritmo sensacional Baila tú conmigo, nosotros bailaremos Juntemos nuestros cuerpos y así brincaremos Muévete mi nena, baila como estás Enseñales el ritmo que a mí me enseñaste Baila por favor, baila tú conmigo Estoy desesperado por bailar Yo contigo Sí, sí, nena He probado el sabor de otra piel Pues quería borrar el ayer Con caricias compradas Tan solo intentaba olvidarte El licor fomentaba las ganas de mi alma arrancarte Pero eres una daga en mi pecho y no puedo sacarte Ni siquiera su nombre me sé Pues todo se quedó en el motel Fue un par de desconocidos jugando a amarse Pero al cerrar los ojos de pronto empecé a imaginarme Que eras tú la que estaba en mi lecho y no pude aguantarme Estas ganas que tengo de amar De entregarte sin punto final Este amor que reclama tu cuerpo en mi cama unido de amor Nadie puede ocupar tu lugar El vacío no se puede llenar Tu recuerdo me acaba, me quema, me mata Ni con mil caricias No te pude olvidar El licor fomentaba las ganas de mi alma arrancarte Pero eres una daga en mi pecho y no puedo sacarte Ni siquiera su nombre me sé Pues todo se quedó en el motel Fimos un par de desconocidos jugando a amarse Pero al cerrar los ojos de pronto empecé a imaginarme Que eras tú la que estaba en mi lecho y no pude aguantarme Estas ganas que tengo de amar De entregarte sin punto final Este amor que reclama tu cuerpo en mi cama unido de amor Nadie puede ocupar tu lugar El vacío no se puede llenar Tu recuerdo me acaba, me quema, me mata Ni con mil caricias Estas ganas que tengo de amar De entregarte sin punto final Este amor que reclama tu cuerpo en mi cama unido de amor Nadie puede ocupar tu lugar El vacío no se puede llenar Tu recuerdo me acaba, me quema, me mata Ni con mil caricias Te pude olvidar El vacío no se puede llenar El vacío no se puede llenar Cuando llorando cuando lloran tus ojos Cuando lloran tus ojos El sentimiento invade mi corazón El tiempo que has llorado Voy a hacer que lo olvides Con besos y caricias Y con amor 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 No llores más Toma mis manos Voy a entregarte La felicidad Y también así se escuchan los juicillos Mi compa Roger El tiempo que has llorado Voy a hacer que lo olvides Con besos y caricias Con besos y caricias ¡Claro un salto! ¡Claro un salto! ¡Claro un salto! ¡Suscríbete al canal! 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 Y en la fiera tan bonita con su cuerpo que cautiva Tiene una mirada linda y una piel color vainilla La otra noche allá en el baile me acerqué para invitarla Que bailara así conmigo pegadito, pegadito Ella tiene un movimiento y por eso yo la quiero, la quiero En medio de la pista Dios bendito como se mueve, como se mueve Vanidosa, vanidosa, cuando comienza a bailar esa niña es otra cosa Vanidosa, vanidosa, que me agarre un confianzao esa niña me provoca Vanidosa, vanidosa, cuando comienza a bailar esa niña es otra cosa Vanidosa, vanidosa, que me agarre un confianzao esa niña me provoca Así que no se lo digas a ella Ahí Para ustedes, esto sí Arriba mujeres hermosas Como estás amigo mío, tanto tiempo que se ha ido Y hoy nos vemos sin querer Ya lo sé que te sorprende Esperabas verme fuerte La verdad es que ando mal ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? Ha cambiado la ciudad Y de ella que me cuentas Y si acaso pide cuentas No le digas la verdad No se lo digas a ella Que vivo en la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar Que no se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador ¿Cómo estás amigo mío? Tanto tiempo que se ha ido Nos volvemos a encontrar No esperabas encontrarme Con el par de bolsas rotas Y mi orgullo por los pies ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? He cambiado la ciudad Y de ella que me cuentas Y si acaso pide cuentas No le digas la verdad No se lo digas a ella Que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa Que uso la misma ropa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador No se lo digas a ella No se lo digas a ella Que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador Música ¡Bravo! ¡Arriba Cuisillo! ¡Bravo! 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 Dime cómo estás amor, cómo te ha ido, desde que nos separamos, vivo tan solo pensando, que pudieras regresar. Yo no te puedo olvidar, todo el tiempo, estás en mi pensamiento, te verás que lo que quiero, es poderte adorar. Pregúntale a tu corazón, si todavía, si acuerdas de mis besos y que me querías. Si dices que así, verás, aquí en mi pecho, es puro soñar y soñar tus besos. ¡Bravo! 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 Si dices que así verás, aquí en mi pecho, es puro soñar y soñar, tus besos. Como me gusta tu cara muñequita, como me gusta tu forma de mirar, me tienes loco, tu boca tan rojita, quiero muy pronto volverte a la mesa. Como me gusta tu cara muñequita, como me gusta tu forma de mirar, me tienes loco, tu boca tan rojita, quiero muy pronto volverte a la mesa. Esta linda y otra muñequita, tiene su cuerpo que me hace delirar, todas las cosas que te sientan bonita, la gente siente deseos de mirar. Eres muñequita del mundo la más bonita, no existe ninguna que se pueda comparar, y muchos quisieras de ser tu boca rojita, de alguna manera yo te voy a conquistar. Eres muñequita del mundo la más bonita, no existe ninguna que se pueda comparar, y muchos quisieras de ser tu boca rojita, de alguna manera yo te voy a conquistar. Y creemos que siga volando en esta noche, y esto va para todas las caronas. Y ahora que te ponen palmitas arriba, 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 arriba. Y ese ambiente se apriete. Sola, sola, sola. Y las grito ahora. Sola, 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 sola. Sola, 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 sola. Carola, me tiene pena, Carola. Me tiene pena Carola Porque la vi la descubrí Porque la vi la descubrí Que se bañaba en la quebrada Me tiene pena Carola Porque para el paraíso Carola No sabanada, no sabanada La mujer cuando es bonita, yeah La mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar, hombre Debe dejarse mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre De la cabeza a los pies Su belleza natural, su belleza natural Carola, no te dé pena Carola, no te dé pena Carola ¡Bienvenida a la cabeza! Nos vemos como positivos para que sigan disfrutando Queremos vernos a todos para ver esta bonita noche Toda la gente que anda por allá, por arriba Eso, bailando, son ¡Tú hicimos! ¡Ya se acaban! ¡Ya se, ya se! Ella no sabe de amores que duran una eternidad Ella es muy pobre, por eso no sabe amar de verdad Y a ella ya se le olvidó Y a ella ya se le olvidó Como me llamo Y yo la amo Y yo la amo Y yo la amo Ella pensaba que yo Estaba jugando Y me he olvidado Y me he olvidado Me he olvidado Y yo la amo Pero que siga la fiesta Que siga la fiesta En esta noche Y esto va Para todas las velas Y arriba las chicas ¡Banda! 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 Todos quieren con la nena Ella baila tan sensual Ella mueve la cintura La mueve con mucha sabrosura Sabe bailar ritmo de banda Y verla bailar a mí me encanta Quiero bailar con la nena Quiero verla yo contenta Nena baila tú conmigo Yo te seguiré a tu ritmo Y quiero que tú lo demuestres Baila yo sé que tú puedes ¡Banda! 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 Sigue así, sigue así Muévete mi nena Yo quiero bailar Me quiero sentir Tu ritmo sensacional Báilate conmigo Nosotros bailaremos Juntemos nuestros cuerpos Y así brincaremos Muévete mi nena Baila como estás Enseñales el ritmo Que a mí me enseñaste Baila por favor Baila tú conmigo Que soy desesperado Por bailar Yo cumplí Todos quieren con la nena Ella baila tan sensual Ella mueve la cintura La mueve con mucha sabrosura Sabe bailar ritmo de banda Y verla bailar Y verla bailar A mí me encanta Quiero bailar chico con la nena Quiero verla chico contenta La mano rita arriba La manate arriba La manita Una bandecita ¡Eh! 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 Eso que será bonito ¡Venga! 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 Muévete mi nena Yo quiero bailar Quiero sentir tu ritmo sensacional Quiero sentir tu ritmo sensacional Baila tú conmigo Los dos bailaremos Juntemos nuestros cuerpos Y así brincaremos Muévete mi nena Baila como estás Enseñales el ritmo Que a mí me enseñaste Baila por favor Baila tú conmigo Estoy desesperado Por bailar Quiero sentir tu ritmo Y así que no se lo digas Ahí Ahí Para ustedes Y así Arriba ustedes hermosas Bien ¿Cómo estás amigo mío? Tanto tiempo que se ha ido Y hoy nos vemos sin querer Ya lo sé que te sorprende Esperabas verme fuerte La verdad es que ando mal ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? Ha cambiado la ciudad Y de ella que me cuentas Y si acaso pide cuentas No le digas la verdad No se lo digas a ella Que vivo en la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar Que no se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador ¿Cómo estás amigo mío? Tanto tiempo que se ha ido Nos volvemos a encontrar No esperabas encontrarme Con el par de bolsas rotas Y mi orgullo por los pies ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? He cambiado la ciudad Y de ella que me cuentas Y si acaso pide cuentas No le digas la verdad No se lo digas a ella Que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador No se lo digas a ella Que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador Dile que soy triunfador Dile que soy triunfador Dile que soy triunfador ¡Bravo! ¡Arriba juicio!